Listo. Entonces, vamos por acá. Conceptos de la tabla periódica y mirando los estados de oxidación. Rápidamente, ¿qué me podrían decir con respecto al grupo 1A? ¿Cuáles serían los estados de oxidación? Uno. ¿Positivo? Positivo. Positivo. Muy bien. Listo. En el grupo 2A, 2 positivo. En el grupo 3A, 3 positivo. Muy bien. Ya sabemos que todas esas filas, todas esas familias van a tener todos uno más, o más uno, más dos, más tres. Ahora, 2 y 4. Positivo. 4 y 5. Listo. El siguiente. 3 y 5. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. No, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ah, no, pero 3 y 5 y al otro 2, 4 y 6. Sí. Escúchenme. Pues el grupo 7A, 17, no está el 18, porque el 18 no tiene electrones de valencia. ¿Sí? Como tal, no electrones de valencia, perdón, sino estados de oxidación. Entonces, aquí no tenemos en cuenta ese, sino este es el grupo 7A. ¿Cuál sería el grupo 7A? ¿Cuáles serían los números? Eh, 2. 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5 y 7 positivo. Ajá. Y en este sería el 6A. 2, 4, 6. 2, 4 y 6. Y en el grupo 5A. 3, 5. 3 y 5. Listo. Ahora, los negativos de la zona de los no metales. ¿Cómo iría? 1, 2, 3 y 4. ¿1? Sí. ¿Seguro? No, 2. ¿2? ¿2? ¿4? ¿4? Recuerden, aquí tenemos el grupo 7A. Revisen en su tabla periodística. 3 menos. La primera es 3 menos. 3 menos, segurísima. O sea, que el siguiente es 4 menos. No, la siguiente es 2 menos. 2 menos. 1 menos. No, 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 no. Mentira. El 4A donde el 3, el 3 donde el 2, el 2 donde el 1 y el 1N donde está el 0. Ahora sí. Recuerden, grupo 7A o 17, le hace falta un electrón para llegar al 8. Por lo tanto, él va a querer un electrón. Menos 1. En el caso del 16, pues le hacen falta 2 electrones. Por lo tanto, él va a querer 2 electrones. En el caso de... Por acá me han preguntado algo. ¿Quién levantó la manito? ¿Se escuchó algo? Bueno. Por acá. Entonces, en el caso 17, 16, 15. En el caso del 15, pues vamos a necesitar 3 electrones, ¿verdad? De los 5, para que complete la ley del octeto, sería... Le hacen falta 3. Y en el caso del 14, pues está en el grupo 4A. Por lo tanto, él quiere los otros 4 para completar los 8. ¿Listo? Entonces, correctísimo. Y aquí ya empezamos formando compuestos. Entonces, tenemos la parte positiva y la parte negativa, aunque estos también pueden formar positivo y negativo. Por ejemplo, el dióxido de carbono, CO dos veces. O el silicio con el oxígeno. O también podemos tener un cloruro. Entonces, pueden haber diferentes elementos. Por ejemplo, cloruro de boro, cloruro de carbono. Entonces, tenemos diferentes para que nos pueda dar en ese caso. Ahora, ¿cuál no puede existir según lo que hemos explicado hasta el momento de estos compuestos? Recuerden que debe ser un positivo y un negativo. Dos negativos no pueden ser, dos positivos no pueden ser. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el compuesto que no existe? C, 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 A. El de K, C, A. ¿Por qué? Porque hay dos positivos. ¿Quién está jugando, Miguel? Hay dos positivos. Ah, Eric. Porque son dos positivos. Muy bien, Eric. Sí, señor. Efectivamente. Son dos positivos. Vamos por acá. Formulando compuestos, entonces, bueno, en este caso, vamos a omitir ya esta parte. Tenemos aquí entonces los estados. Continuemos. Cuidado, excepción a la regla de los elementos que tienen número atómico cercano al helio en la tabla periódica, como el hidrógeno, el litio y el berilio, no cumplen rigurosamente la ley del octeto, que era lo que les hablaba ahorita. ¿Por qué? Todos los elementos de la tabla periódica buscan tener configuración electrónica o el mismo arreglo de los electrones del gas noble, obviamente. Es decir, que el hidrógeno va a querer ser como el helio. Pero en el caso del litio, pues, lo único que le queda es perder un electrón para ser como el helio, porque si gana, tendría que ganar cinco electrones y sería energéticamente imposible. O el mismo arreglo de electrones en el gas noble más próximo. El helio es el único gas noble que tiene dos electrones en su única y, por tanto, última capa. Por esta razón, los elementos cercanos a él buscan tener dos electrones en su última capa, como ya lo había indicado. Vamos por acá. Entonces, tenemos litio y nitrógeno. La fórmula es Li3N. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién le da a quién? Los tres litios le dan al... Vamos a ver, espere un momentico que me levantaron mano. Miguel. Y si hay... Profe, dos, dos, los litios le dan un electrón al nitrógeno. Entonces, uno, dos, y... Ah, ya quedó el tres, ¿cierto? Ya quedó el tres. Entonces, excelente. Él quedó con los ocho y ellos van a quedar con los dos para ser como él, helio. Y no se cumpliría la regla del octeto, que es de pronto algo que también estaban preguntando. Entonces, aquí vamos a tener estos signos, pero ya como lo trabajamos con el otro, no considero que sea pertinente. Vamos entonces a hacer ejercicios, ¿bien? Primero. Bueno, antes de eso, si quiero pronto hablarles de las moléculas para que podamos ya de una vez incluir todo. Entonces, nosotros tenemos diferentes, hay otros que son los iones moleculares. Los que hablamos son iones atómicos, simplemente que pierden o ganan electrones. En el caso de las moléculas también ocurre lo mismo, solo que vienen en paquete. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene en su cuaderno cuando vieron sales? De pronto sales ternarias, me imagino que las alcanzaron a ver, según lo que ustedes me dicen. ¿Alguien lo tiene? No sé, pero es que es lo mismo, es el año pasado. Ah, ok. Bueno. Entonces, para acá, vamos a mirar. Se pueden tener diferentes compuestos. Para acá. N, A, C, N, A. Vamos a poner L, O. Vamos a poner 4, O, O, 3. En este caso sería el clorato de sodio. Cuando tenemos ahí el clorato de sodio, se separan. Esta sería la parte negativa y esta sería la parte positiva. La parte positiva, por lo general, no tiene, no tiene más de un elemento. La parte negativa es donde está, por lo general, el mayor número de elementos. ¿Listo? Entonces, por acá, la parte positiva termina siendo esos cationes de los atómicos, como lo digamos. Pero en una sal ternaria o en un ácido ternario se puede dar, o cuaternaria, se puede dar como tal el ión. En el caso, ión molecular, la molécula iónica. ¿Listo? Aquí, entonces, vamos a separar. Ya sabemos que el sodio tiene más 1. Por obvias razones. Hace parte del grupo número 1. Mientras que, en el caso del ión clorato, entonces, vamos a mirar. Por acá lo voy a poner aparte. C-L-O-3. Para que esto, esto es una molécula neutra. Al ser una molécula neutra, ¿cuánto va a ser el resultado de sus cargas? Cero. ¿Cierto? Bien. Entonces, esto es más 1. Por lo tanto, ¿cuánto es el estado de oxidación del clorato? ¿Para que me dé cero? Menos 1. Menos 1. Exacto. Es decir, que este compuesto iónico, su carga completa es de menos 1. ¿Bien? Para que me dé menos 1, ¿con cuánto está trabajando el cloro y con cuánto está trabajando el oxígeno? Por acá pongo menos 1. Este es el... El oxígeno es menos 2, ¿no, profe? ¿Dime? El oxígeno es menos 2. Menos 2. Bien. Sí, señora. Ahora, aunque acá recuerden, siempre tengan presente que si no está en la molécula nada, es porque es 1. Entonces, aquí debo tener en cuenta que si el oxígeno es menos 2, aquí lo que debo poner en mi operación no es menos 2, sino 3 por menos 2. ¿Cuál sería el oxígeno es menos 6? ¿Cuál sería el número, el estado de oxidación para que yo pueda obtener menos 1? ¿Cuál sería el oxígeno es menos 5? ¿Cuál sería el oxígeno? ¿Cuál sería el oxígeno? Más 5. Más 5. Más 5. Más 5, excelente, sí, señores. Entonces, más 5 menos 6 me da menos 1. ¿Hacemos otro ejercicio? ¿Sí? ¿No? Bueno. 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 Vamos por acá, entonces. Por lo general, aquí vamos a tener iones con el oxígeno. Entonces, vamos a poner aquí el dióxido o el carbonato, el ion carbonato. En este caso del ion carbonato, vamos a mirar el carbonato de magnesio. ¿Con cuánto trabaja el magnesio? ¿Con cuánto trabaja el magnesio? Con 2 positivo. Muy bien, positivo. Por lo tanto, el estado de oxidación del carbonato sería ¿cuál? Para que la molécula me dé cero. Porque es neutra. Y ahorita pronto les hago una con... Menos 2. Menos 2. Menos 2, muy bien, sí, señor. Entonces, menos 2 más 2 me da cero. Ahora, vamos a discriminar el carbono, el oxígeno. Entonces, ¿con cuánto estaría trabajando? Recuerden que este tiene 3. Entonces, ¿cómo sería? ¿Oxígeno? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Y recuerden, ¿con cuánto está trabajando? Con 3. 3 por menos 2. Menos 6. Menos 6, menos 6. Muy bien. Igual, ¿cuál es el valor que se va a obtener al final? Cero. 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 No. No, porque no es... En este caso es un ión. Recuerden, aquí quedó. Menos 1. Y aquí, ¿cuánto sería? 2. Todo esto sería menos 2. Acuérdense. Aquí este resultado es menos 2. Es decir, que si el carbono, como está solito una vez, ¿con cuánto estaría trabajando para que? Menos 2. Más 4. Más 4. Excelente. Sí, señor. Y ya, aquí pude obtener los estados de oxidación. Sé con cuánto está trabajando cuando está acompañado. Acompañado. En este momento vamos a hacer... Les voy a poner unos iones para que usted sepa cuándo está neutro. Cuando no hay ninguna carga. ¿Listo? Pero si yo pongo, por ejemplo, acá... NH4... Ay, perdón. NH4 más... ¿Cuál será el resultado de ese? Vamos a hacerlo por acá. NH... Esto es un ión positivo, un catión, una molécula catión. ¿Cuál sería el resultado de la operación de este ión? Ya sé que es un ión porque tiene una carga positiva. Y esa carga positiva... Menos 3. Excelente. No. Esto es igual a más uno. Porque solo hay un más, ¿cierto? Más uno. Entonces, aquí revisamos. ¿Con cuánto estaría trabajando el hidrógeno al final? No sé si se acuerdan de eso y, de hecho, al inicio, en las excepciones, cuando estábamos viendo... Menos 1. Menos 1. Excelente. Lo dije. Ahora... ¿Qué valor debería... Tiene... O con qué valor trabaja el nitrógeno para que esto sea más 5? Más uno, perdón. Pues más 5, profe. 1. No, porque 1 positivo menos 1 negativo sería 0. Serían 2. Profe, pero... Aquí me dicen que 2. ¿2 positivo? Sí, profe, 2. Pero recuerden que ahí se está omitiendo un detalle importantísimo que no pueden pasar por algo. ¿Por uno? No te escuché. Sí, creo que es por ahí, pero es que solo te escuché lo último. ¿Repites? Que sí, en el hidrógeno nos tocaba multiplicar el 4 que sale ahí. Sí, señora, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería? 4 por menos 4. Menos 4. Menos 4. Entonces, ¿con cuánto estaría trabajando el nitrógeno? ¿Con más 5? 5. 5. Excelente. ¿El nitrógeno sí tiene ahí más 5? Sí. ¿Revisen siempre en su... Sí, señora. ¿Listo? Entonces, la idea es que algebraicamente me demuestren los iones. ¿Listo? Y la tarea que quedaría es ponerle los nombres. En este momento vamos a determinar las cargas y vamos a hacerle el método algebraico. Es decir, demostrar cuánto... Demostrar matemáticamente el valor del ión. Y de tarea simplemente queda consultarlos. ¿Cómo se llama ese ión? Si es claro, igual yo lo pongo en el... En el classroom. Dime. ¿Pero le toca poner los nombres de esos ejercicios? No, te entendí muy bien. ¿Qué si toca poner los nombres de los ejercicios que acabamos de hacer? Ah, pues lo que... El título general que pusimos fue con respecto a los iones. ¿Cierto? Entonces, todo en general los iones. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios. Y ahí sí ponen pues abajo ejercicios de iones. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos por acá. Me va a tocar hacerlos de esta forma. En este momento solo voy a poner iones. ¿Listo? No voy a poner nada más para que ustedes lo tenga ahí presente. sin ver al quarter. Ok. 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 Ok, ok. Si pongo solo un negativo quiere decir que es menos uno, ¿listo? Y esto me habla de todo, como tal. Si usted quiere lo puede dejar así. Gracias. 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 Y, ¿cuál sería la forma correcta de escribirlo? ¿Listo? 4 negativas. No menos 2, sino 4 negativas. Pero para que no se me entrena en confusión, lo dejo, pasado menos 4. Y por acá voy a poner nombres y usted va a A buscar la fórmula, ¿listo? Es decir, al contrario. Pero no va a ser el método algebraico, simplemente va a consultar la fórmula, nada más. En la tabla periódica también van a encontrar al respaldo los nombres de algunos iones. Entonces, si usted tiene esta tabla periódica, Walter, al respaldo va a encontrar iones inorgánicos. Y ahí va a encontrar la fórmula y el nombre. Gracias. ¿Profe, o sea, nomás toca unirlo? ¿Unir qué? ¿Eso toca unirlo? No, son todos diferentes. Aquí, en la actividad. La actividad en este caso, acá, determinar por método algebraico los estados de oxidación. ¿Sí? Por esa parte. O sea, como ahorita los hicimos. Exacto, sí, señora. ¿Profe, con proceso o solo respuesta? Dime. Con todo el procedimiento. Acuérdense que les dije que era todo el procedimiento. ¿Listo? Y ponen el nombre. También le agregan por acá, porque no me cae después. No, ah, bueno, sí. Oxidación y nombrarlos. Esa es la primera parte de la actividad. La segunda parte de la actividad es escribir la fórmula. de los siguientes guiones. Y ya, eso es todo. De estos. ¿Sí es clara la actividad? Sí, no. Sí, señora. Ok, listo. Entonces, tienen el espacio para hacerlo, por favor. Sí, necesitan ayuda y me van pidiendo ayuda. ¿Eso hay que subirlo hoy, profe? Pues, la idea es que sí, la clase va hasta las once y media, ¿verdad? Sí. Sí, señora. Les quedan veintitrés minutos y son diez ejercicios. Entonces, considero que sí lo alcanzarían a hacer. Uno es de consulta, así es que los pueden buscar rápidamente. El primero de pronto puede ser un poquito más demorado. Sin embargo, pueden pedir ayuda. Yo estoy ahí. Atenta a lo que necesite. Profe, en el segundo, el primer punto es un negativo, ¿sí? Sí, este y este son negativos. Bueno, en sí les dejé todos negativos. Profe, ¿cómo es que se encuentra el estado de oxidación? No me acuerdo. Listo. ¿Recuerdas que el oxígeno siempre va a ser menos dos, no? Sí, señora. Entonces, lo que hace es poner es igual a cuánto, menos uno. En este caso, como no hay nada aquí abajo, sería uno. Uno por menos dos, menos dos. Y cuánto de ese menos dos igual a menos uno, ¿con cuánto estaría trabajando el cloro? Ya sabemos que toda la primera parte es positiva. ¿Sí es más clara? No. No, por favor. A ver, primera vez tener tu tabla periódica, ¿sí? Entonces, aquí, sabemos que esto es un ión, por lo tanto, es menos uno. Acá, menos uno. Aquí, como no hay nada, ¿cuántos oxígenos hay, Camilo? Uno solo. ¿Uno? Uno. Ahí lo que se deja es un uno, ¿cierto? Uno. ¿Y con cuánto está trabajando el oxígeno? ¿Con cuánto trabaja siempre? Con dos. Al menos de que sea un periódico. Menos dos. Menos dos. Entonces, menos dos por uno, pues menos dos. ¿Y con cuánto estaría trabajando el cloro para que me dé menos uno? Con tres. Menos dos. Menos dos. Con uno positivo. Dos haría un menos cuatro. Por aquí alguien me dice que con uno positivo. Puede ser. Hagan el método algebraico. Acá. Y en la otra nomás le ponemos la fórmula, también le hacemos lo mismo de... Por eso solo escribir la fórmula, nada más. Solo escribir la fórmula. Y en este, ¿cuántos cloros hay? Uno. ¿Cuántos yodos hay? Uno. ¿Cuántos oxígenos hay? Tres. ¿Cuántos nitrógenos hay? Uno. ¿Cuántos carbonos hay? Uno. ¿Cuántos oxígenos hay? Cuatro. ¿Cuántos manganesos hay? Uno. ¿Cuántos oxígenos hay? Cuatro. ¿Cuántos silicios hay? Uno. Entonces, es lo que deben tener en cuenta en el momento de hacer la operación en Hebraic. Con el estado de oxidación. Acá. ¿Con cuánto estaría el igual? ¿Igual a qué? El segundo. Este yón. Menos dos. No. Este es el segundo. Menos tres. No. ¿Cuánto está por un paréntesis? ¿En alguno de esos da cero o tiene que dar así? Ninguno porque todos son iones. ¿En ninguno da cero? Entonces, ¿cuál es el resultado de este? ¿Cuál fue el resultado del de arriba? Profe, como así, no entienden. Menos uno. ¿Cuántos negativos hay en el segundo? ¿Cuántos negativos hay en el segundo? Uno. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta operación? Menos uno. Menos uno. Exacto. ¿Cuál es el resultado de la tercera operación? Menos uno. Menos uno. Muy bien. ¿Cuál es el resultado de esta cuarta operación? Menos uno. No. No. ¿Más uno? No me adiviné. ¿Cuatro? Ahí menos dos. No. Menos dos es el número que está elevado. Miren, el número es el número que se está elevando. ¿Cuánto es uno? Ah, o sea que abajo es menos cuatro. Sí. Entonces, igual a menos cuatro. Profe, ¿el menos dos está con el CN? No, el menos dos no está con el CN. ¿Está con el MN04? El menos dos está así, acá. Ah, gracias. Profe, en la primera el cloro también vale uno, ¿no? ¿O no? Puede ser. Ahí, mira el método algebraico. Si este es menos dos, ¿para qué me dé menos uno? ¿Cuánto va aquí? ¿Cómo así, profe? Menos uno. Ah, no. Más uno. ¿Cuánto da, Camilo? Dígame. Si es más uno, menos dos, ¿cuánto te da? ¿Cuál es el resultado? Más uno, menos dos, pues menos uno, profe. Entonces, ya se encontró. Ah. En cuanto a el cloro. ¿Qué es lo que hacen básicamente? Gente, a este, a este, llévelo al otro lado. Entonces, sería menos uno, más dos, ¿cuánto le da? Menos uno. ¿Menos uno? Ah, no. Uno, uno. Pero como lo voy a pasar al otro lado, entonces es menos uno. Mira, en este caso, más dos. Para que no se me complique tanto como haciendo, como mirando qué número le casa. Pasa el número negativo al otro lado y lo pongo, pues, por positivo, ¿cierto? Entonces, sería más dos. Más dos, menos uno, le da más uno. ¿Sí o no, Camilo? Sí, profe. Y es del resultado que va a poner. ¿Ya? Lo importante es que usted sepa, por eso estoy diciendo, ¿cuántos hay aquí de oxígeno? Uno. Ah, entonces aquí es menos dos. Porque el oxígeno siempre trabaja con dos, con menos dos. El nitrógeno, recuerden, la primera parte es positiva, la segunda parte es negativa. Entonces, el nitrógeno, que es el único elemento que les dejé diferente, estaría trabajando con cuánto. Vayan y miren en su tabla periódica, por favor. ¿Cuál sería el número con el que podría estar trabajando el nitrógeno negativo? Tres. Menos tres. Es el único negativo. Entonces, ¿con cuánto está trabajando abajo? ¿Cuántos átomos hay? Uno. Menos tres por uno, pues, menos tres. Y aquí, pues, sería un X. X positivo, obviamente. Aquí también es un X positivo. En este caso, de este dos, el oxígeno, ¿con cuánto está trabajando? O bueno, en el segundo, más bien que es donde encontré que se confundieron más por los paréntesis seguramente. ¿Con cuánto está trabajando? Dime. Yo hice ese, pero es que no sé si me quedó bien. Dale. ¿Cómo te quedó? Yo puse, digamos, el total es menos uno, ¿cierto? Entonces, el oxígeno tiene tres, pero se multiplica con menos dos, que es el estado de oxidación. Entonces, tres por dos, menos seis. Y después puse que el yodo tenía cinco positivos, que era menos uno. Excelente. Ahí está. Muy bien. Comprueben siempre los estados de oxidación. El yodo tiene más cinco. Ya, eso quedó ahí. Muy bien. Eso es simplemente la matemática exacta. Desde que usted se sepa, el estado está haciendo el oxígeno, ya. Todo, todo vuela. ¿Quién fue la persona, la niña que me dijo? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿Giselle? ¿Señora? ¿Tú, usted no? El segundo, ¿sí? Sí, señora. Ok. Muy bien, Giselle. Camilo, ¿sí fue más claro? Profe, y poco a poco ya como que voy, como procesando esa información. Dale, dale, dale. Ahí lo único que tienes que hacer es reconocer el estado de oxidación del final, que es negativo, el otro es positivo. Revisas cuántos átomos hay, multiplicas, tienes en cuenta siempre el signo y operas. Ya a todos les dejé el, con cuánto está trabajando. ¿Cuál es el resultado de todos? En este caso es de menos cuatro. Profe, a mí ya me volvió a enredar con lo de las multiplicaciones, si yo no sé qué. No, sumarse, revise ahí, y ya. Ya sabes cuál es el resultado. ¿Señora? Ok, igual que Camilo. ¿Por qué, Manuela? ¿En dónde te perdiste? Es que usted empezó a decir ahí que tocaba sacar los señores. Bueno, yo no sé, ahí me perdí. A ver, Manuela, ¿en cuál vas? Pues es que yo estoy procesando para poder hacerlo, porque no lo entiendo. El primero, haz el primero. Manuela, en el primero, ¿cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? Menos dos. Menos dos. ¿Cuántos átomos hay? Lo voy a poner por acá abajo. Profe, ¿los átomos también aparecen en la tabla? Todos los átomos, todos los elementos aparecen en la tabla, en los átomos. Pero, ojo, cuando yo me refiero a cuántos átomos hay, es este número, el subíndice. Tres, acá pues si no aparece nada es uno, en este caso aparece cuatro, en este parece, exacto. Entonces, en este caso es uno, bien. Entonces voy a poner aquí, de pronto es de esta forma sea más comprensible el tema. Manuela y Camilo, y si hay alguna persona que de pronto también está un poquito perdido como ellos, voy a explicar otra forma con paréntesis, de pronto sea más fácil. Entonces, el estado de oxidación del oxígeno es dos negativo. ¿Cuántas veces está en esto? Una vez. Entonces, por uno. ¿Cuánto les da eso? Dos por menos uno, por uno. Dos menos dos. Menos dos por uno. Menos dos. Menos dos. Bien, sí, señores. Ahora vamos a mirar este, esta partecita. Aquí lo es que estamos sumando porque es una molécula. Cloro, ¿cuántos hay, cuántos átomos hay de cloro? Uno. Uno. Muy bien. Y ahora, ¿qué valor, aquí voy a poner el igual, cuál es el resultado de esta operación? Menos uno. Menos uno, muy bien. Bien, entonces, ¿qué valor debe ir aquí para que me dé menos uno? Si este es menos dos. Entonces, paso lo que yo le decía acá, Camilo. Paso al otro lado el dos y lo que haría es menos dos más dos. Si yo hubiese pasado este, ¿y cuánto me quedaría? Menos uno. Menos. Más uno, perdón. Más uno. Entonces, ¿cuánto, cuánto que, cuánto tendría que valer aquí el estado de oxidación? Más uno. Más uno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque uno por uno, uno. O sea, que esto es uno. Y ya los signos, ¿no? Y ya, eso es todo. Esto es lo último. Voy abajo. Pero de pronto, en esta parte con los paréntesis, poniendo primero el estado de oxidación y después el número de átomos, pues de pronto les quede más fácil. Entonces, aquí sería uno y uno, aquí es tres y uno, aquí es uno y uno, aquí es cuatro y uno, aquí es cuatro y uno. Un poquito más, menos enredado, Manuela, todavía la veo con cara. Pues, profe. Procede Sandy, profe. Exacto. ¿Tú le dices a mí? Sigo como ya, algo. El estado de oxidación del oxígeno, ¿cuánto es siempre? Menos dos. Ok, ya aparten de eso. ¿Cuántos átomos hay? ¿Cómo miran los átomos? Porque es el subímetro. Depende, lo que están debajo. Y si no tienen, pues ese es un uno, ¿cierto, profe? Eso, ya, eso. Ahí van súper bien. Bueno, no vamos mal, Manuela. No. Y ahora en el otro lado, en el cation, estamos hablando en este momento del anión porque es lo más fácil, siempre se conoce. El anión es el complejo, el que tenemos que identificar. Entonces, ¿qué es lo primero que miramos del cation? El número de átomos que hay. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro, Manuela? Sí. Listo. El subíndice. Ahora, tú revisas siempre en la ecuación. Es una ecuación sencilla, de primer orden, donde tú tienes solo una variable. ¿Por qué? Porque tienes, en este caso... ¿Qué se me hizo? En este caso, en todas te da uno. Mira, aquí hay uno, 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 uno. Por lo tanto, todos van a ser aquí multiplicados por uno. Lo que me va a cambiar es el número de acá. ¿Cierto, Manuela? ¿O no? Sí, Manuela. Ok. Entonces, teniendo eso, ya tú sabes aquí si es menos dos, menos seis, menos ocho. ¿Cierto? Porque siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque es menos dos. Y toda multiplicación por un número negativo va a ser negativo. Y la respuesta, todas las respuestas ya las tenemos acá. Entonces, este da menos uno, este da menos uno, este da menos uno, este menos dos, este menos cuatro. Entonces, ya teniendo el número de acá, pues pasas a revisar, pasas al otro lado ese número, este número, con el resultado. Digamos que aquí te dio tres. Ejemplo. ¿Sí? Menos tres. Un ejemplo. Que no es, no es. Menos tres. Y al otro lado lo pasas, pues positivo. Entonces, menos cuatro más tres, ¿cuánto te daría? Me daría menos uno. Exacto. Ya tú sabes, entonces, que este, el menos uno sería el valor de acá, menos uno. Y ya, eso es todo. Profe, yo tengo una pregunta. En el último ejercicio, ¿es silicio o azufre? Silicio. Y también otra, eso toca ponerle los nombres, ¿cómo hago yo? ¿Tengo que saber yo cómo me llama cada uno de esos o investigo por internet? Consultas, consultas por internet, ¿cómo se llaman? Porque los nombres son diferentes. Profe, imagínese que ya voy en el segundo, ¿sí? Ya como que voy comprendiendo. Sí. Pero, por ejemplo, entonces en el oxígeno, sí, ya es menos dos, porque pues ya se tiene que saber. Sí. Y entonces, abajito de la i, ¿cuál sería ese, profe? O sea, ese sería un uno, ¿cierto? Un uno. Sí, sí. Si no hay nada, es un uno. Si no hay nada. Ah, listo. Si sobre estar el m. Profe, entonces sería más uno menos dos igual a menos uno. Más uno. Sí, o sea, más uno menos dos igual a menos uno. Ah, sí, claro. Sí, o sea, profe, ¿me quedó bien? En el segundo. La voy a mostrar, profe. Si me estás hablando del segundo, ¿no te quedó bien? Porque recuerda que el oxígeno, el primero. No, 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 el segundo, profe. No, en el caso del segundo, que este es con el yodo, ¿sí? ¿Estás hablando de eso? Sí, profe. En este caso, ¿cuántos átomos tiene de oxígeno? Tres. ¿Y cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Menos dos. Entonces, ¿cuánto sería el valor final acá? Tres. Menos uno. No. Más tres menos dos igual a menos uno. ¿Menos dos por menos tres? Exacto, sí, señora. Porque tú tienes que multiplicar el estado de oxidación, es decir, menos dos, la parte de arriba, con el número de átomos, subíndice. Tres por menos dos, tres por menos dos, te da menos seis. Camila y si lo hacemos juntos. No, pero, algo entiendo, pero yo no sé si entendamos como lo suficiente. Ahí nosotros dos hacemos juntos. A ver. Profesor, te doblé cabezas. En el primero, ¿cuántos átomos hay de oxígeno, Camila? ¿Cuántos átomos? Tres. Uno. No, uno en el primero. Ah, en el primero. Uno. Ahora, uno por menos dos, ¿cuánto da? Uno por menos dos, pues menos uno, profe. Uno por menos. Menos. Uno por menos. Pues, a más uno, ¿no? Ay, no. No. Es un típico. Creo que es más matemático. Manuela, ¿cómo? Profe, menos uno. Sería menos dos, ¿no, profe? Menos dos. Menos dos, claro. Todo número multiplicado por uno, pues, da el mismo número, solo que con el signo lo tiene pendiente. Uno por. No, no uno más, ni uno menos, sino uno por. ¿Sí? Uno por menos dos. Lo que es la matemática, lo mío es lo otro, Camila. Profe, no me preguntaba. O sea, yo le digo que es la matemática y usted hace el resto. ¿Y usted, cuéntame? Yo pensé que se está haciendo matemáticos y a los sociales. En el primer ejercicio del punto uno, el nombre de ese, yo lo busqué y me salió que era hipoclorito. ¿Sí es ese? Sí, señora. Vale, gracias. Camilo, Manuela, volvamos acá. Dos menos dos. Si se quiere, de pronto, poner primero el estado de exigación para que no se me desubique. Por uno, ¿cuánto da? Menos dos. Menos dos, bien. O sea, que aquí lo que va es un menos dos. Aquí tenemos el estado de oxidación es menos dos. Dos, ¿cuántos átomos tiene en el tercero? Tres, profe. Tres. Por tres. ¿Cuánto les da? Ah, seis. Ahora, el nitrógeno... Menos seis, profe. Una posibilidad. Tres. Tres. Entonces sería, menos tres, ¿por cuántos átomos? Por uno. Por uno. Y esta operación, ¿cuánto da? Tres. Por uno, menos tres. Menos tres. O sea, que el número de aquí es menos tres. Ahora, vamos con el que tiene magnesio. ¿Cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? Menos dos. Menos dos. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por cuatro, ¿sí? Por cuatro. Ah, sí, por los átomos. Ajá. ¿Y eso cuánto les da? Dos. Menos ocho. Menos ocho. Eso es. Entonces, ¿aquí qué va? Pues, menos ocho. Y menos ocho menos... O sea, en este caso pasa... Esto no sería negativo, sino el otro lado positivo. Y sería menos dos más ocho. Hacen las operaciones y ahí ya hayan el... Menos dos más ocho. Sí, porque pasa en el número al otro lado. Mira, este menos tres lo pasan al otro lado sumando. Este menos dos lo pasan al otro lado sumando. Este menos ocho lo pasan al otro lado sumando. Y ya tienen el número de acá. Es una... Es una... Parte de variables sencilla. De solo una. Usted sí sabe lo que pasaría si mi tía nos diera... Que no entendiéramos esto. Uy, prof. No, pero espere, prof. Once y media. Ya tienen que irse para su... Ay, no, prof. ...clase. Recuerden que la clase también queda grabada. Prof, ¿tú le tienes que ir a subirlo? Giselle, no te escuché. Prof, ¿a finales a qué horas? O sea, esto toca subirlo hoy. Voy a dejarles todo el día. Es decir, el día de mañana... Dios la bendiga y la proteja, prof. Y el día de mañana tienen el espacio para subirlo. O sea, les voy a dejar casi dos días. Pero, ¿cuál es mi intención? Que ustedes entiendan, o que se copien. Y la próxima clase, bueno, si sigo, les estaría revisando, ¿vale? Para tener... ¿Y a qué horas vas a poner para subir evidencia? Los voy a dejar mañana. ¿A qué horas lo pones al tablero? Ah, ok. ¿En la tarde estaría publicando? ¿Listo? Ya tengo la otra clase. Prof, pero entonces sí lo podemos... Nos podemos ayudar ya que... Ayudar. Sí, ayudar.